Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Cami, yo soy Ger y somos una pareja emprendedora. Desde hace 8 años que creamos en Nea Blues, donde buscamos inspirar a las personas a salir de sus peceras y a viajar por el mundo y a encontrar la mejor versión de sí mismos. Así que hoy queremos contarles 5 aprendizajes viajeros que tuvimos en este tiempo y que creemos que pueden servir para cualquier momento, pero sobre todo para momentos difíciles. Así que aquí vamos con los 5 aprendizajes. Bueno, viajando he tenido millones de miedos. Tal vez les ha pasado miedo a volar en avión, miedo a que me roben, miedo a que me secuestren, miedo a perderme, miedo hasta morir. Y después con el tiempo me fui dando cuenta de que muchos de esos miedos no eran tan reales como yo creía. Habían miedos que por ahí eran más una imaginación. Por ejemplo, me acuerdo una vez que nos pasó que íbamos en Zagreb, en Croacia, ¿recordás? Que estábamos de noche y nos metimos en una taberna y había dos croatas que nos empezaron a invitar con tapas y con comias físicas. Demasiada confianza. Claro, como que nosotros empezamos buena onda y después empezaron a hablar en croata entre ellos y nos miraban y nos hicimos toda la cabeza de que capaz que nos iban a secuestrar, nos fuimos. Y bueno, hasta el día de hoy no sabemos si fue toda película nuestra o si realmente iba a pasar, pero en definitiva esto es solo una historia. Y el tema es que la cuestión es que está bueno filtrar los miedos y aprender a gestionarlos y identificar los que son reales de los que no son tan reales. Con Cami hemos vivido viajes largos de meses en donde la verdad que la incertidumbre es algo que se hace presente. Me acuerdo, sin ir más lejos, una experiencia que vivimos en Perú, en el norte de Perú, en Máncora. Bueno, tuve la mala suerte de enfermarme gravemente. Casi no cuento la historia. Realmente fue un momento duro para nosotros. Y bueno, en medio de toda esa incertidumbre de estar ahí, de que nadie nos conocía, de que estábamos lejos de casa, no teníamos... Estábamos viajando con bajo presupuesto definitivamente y se nos fue todo en clínicas, en medicamentos. Nos quedamos sin nada y yo estaba realmente mal. Me acuerdo que se nos ocurrió irnos a un hospedaje que quedaba en una ciudad cercana, a Punta Sal. Y bueno, nos recibió una inglesa que tenía un alojamiento ahí, que nos... Bueno, empezamos a trabajar, Lindsay. Lindsay quedó para siempre como una amiga. Empezamos a trabajar ahí, trabajamos de mozos. Cami le hizo folletos, hicimos una parte digital, entregábamos folletos, por lo cual, bueno, nos quedamos un mes ahí y nos reinventamos. Entonces, hay que amigarse con la incertidumbre y no está tan mal reinventarse y sentirla como una fuerza que nos incomoda, pero que también podemos flexibilizarnos, ¿no? O sea, podemos vivir la vida como algo que no siempre podemos controlar todo, ¿no? Y está bueno saber que flexibilizarse es parte de reinventarse y de mejorar siempre. Muchas personas nos preguntan cómo hacemos para ser pareja y ser socios. Y bueno, hemos ido trabajando bastante la tolerancia. Claro que también tenemos nuestros momentos, pero viajar nos ha ayudado mucho a eso. E incluso también, como hemos viajado mucho con grupos, hemos convivido con personas muy diversas. Y creo que va mucho... 24-7. 24-7, sí. 24-7 todos los días de la semana y en lugares remotos a veces, que son difíciles. Y bueno, te vas haciendo, te vas haciendo de la tolerancia. Y creo que depende mucho de uno también, de cómo uno se toma las cosas. Me acuerdo, por ejemplo, una historia que, bueno, no sé, me quedó grabada. Un día que estuvimos en un hostel en una habitación de 20 camas. Jerry y yo, y todos hombres. Y fue la mano. Y bueno, estaba intenso todo ahí. O sea, gritaban, entraban, salían, roncaban mucho. Fue la paz eso, ¿no? Y aparte estábamos en la altura, muy fuerte, estábamos en Bolivia, en La Paz. Y bueno, no te queda otra que armarte de tolerancia y aprender a respetar las diferencias. Y bueno, me acuerdo que me puse tapones para los oídos, me puse los antifaces. Y listo, quedó bonito. Pero bueno, así como de esas hay muchas. Y creo que depende de uno, que nosotros con Ger para convivir y ser socios, hemos logrado llegar a algunos acuerdos. También es importante ceder en otros momentos. Y bueno, creo que así siempre se puede trabajar la tolerancia, que es tan importante para poder convivir de una forma sana con uno y con los demás. Y si uno está bien, probablemente esté bien con el resto. Cuando cerrás con llave la puerta a tu casa y te alejas de tu ciudad por un tiempo y te reducís únicamente a vos y a tu mochila, realmente te das cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz. A mí me pasa cada vez que me dirijo al aeropuerto para irme lejos y experimentar un viaje que enseguida ese primer día y la magia de conectarse nuevamente con uno mismo. Porque nos sacamos de arriba todas esas cosas que creemos que nos suman, pero a veces ni tanto. ¿Para qué? ¿Para qué ir por la vida tan cargados? Si no necesitamos eso. Me doy cuenta cuando tengo que estar cuatro días haciendo un trekking o por ejemplo cuando atravesamos todo el altiplano boliviano en camionetas 4x4 que vamos con una mochilita solo para cuatro días con un pantalón, una bufanda, unos snacks, una uva y una cámara y estamos ahí en el medio de la nada atravesando terrenos inhóspitos donde solo hay refugios de montaña y nada más sin naturaleza y en esos momentos uno vuelve a lo esencial. Uno no necesita más nada, se da cuenta de que todo lo que está en tu casa lo dejaste atrás y si no tenés que volver a agarrarlo más, estás bien igual porque te conectás con lo esencial. Como dice Sainte y Superi en el municipito, lo esencial es invisible a los ojos. Cuando estamos en la rutina, creo que en ese piloto automático, en esa rueda de estar siempre pensando en lo que tenemos que hacer y en el trabajo, en esa máquina creo que es muy difícil poder conectarse con uno mismo. No es como que estamos distraídos y en piloto automático justamente y eso no nos permite poder llegar a estar con uno mismo, a estar tranquilos en silencio y conectados con nosotros. Y cuando viajamos, muchas veces me ha pasado de llegar a conectarme y a encontrarme conmigo misma justamente por desconectarme de todo, por dejar de lado las redes sociales, por dejar de lado la rutina, el día a día y te encontrás con otras cosas de vos mismo que no sabías ni que existían. Así que creo que siempre podemos tener ese tiempo para desconectarnos y conectarnos más con nosotros y conocernos más, porque creo que es muy sano y nos hace muy bien. Bueno gente, esperamos que estos 5 aprendizajes viajeros les hayan sido útiles y no olviden suscribirse. No olviden suscribirse al canal. Eso. Nos estamos viendo, vamos a estar subiendo muchos videos. Por favor, les dejamos un post que tienen que leer que se llama 7 razones por las cuales viajarte puede cambiar la vida. Leanlo que está muy bueno. Chau chau. Nos vemos.